Se registró un atraco en las calles Francisco González de la Vega y Jerónimo Hernández de la Colonia Insurgentes, donde la encargada de un local de Botanas ubicado en este lugar sufrió de un asalto. La víctima manifestó que un sujeto armado con un cuchillo la amenazó física y verbalmente, además que la despojó de dinero en efectivo de la venta del día para después salir huyendo. En base a las características proporcionadas por la parte afectada, el presunto ladrón fue localizado y detenido en el mismo asentamiento, el cual responde al nombre de Juan Antonio Jara Martínez, de 21 años de edad, con domicilio en la Colonia Paseo de las Praderas. Asimismo, se le aseguró una navaja que presuntamente utilizó para amagar a la denunciante. El hoy imputado fue ingresado a los separos de la estación central, donde el médico en turno dictaminó que se encontraba en una seria intoxicación con la droga sintética conocida como cristal, según el certificado médico 13411-14. Esta persona es señalada de haber realizado distintos robos en días pasados, por lo que se exhorta a la ciudadanía que en caso de reconocer en la fotografía a este presunto delincuente, acuda a la Fiscalía General del Estado de Durango a interponer la formal denuncia. ¡Gracias!